Pero tú te consideras, yo realmente no te veo como una persona fea, como te quieren catalogar, te veo como una persona muy segura de sí y por eso pues has sido víctima de diferentes ataques. Yo realmente te felicito por estar en el concurso, si no fueses una de las candidatas que podría obtener la coluna, creo que sinceramente no te hubiesen aceptado. Esto es un concurso de travestis donde somos, la gran mayoría de participantes pues son hombres, que se visten de mujer y así unas aparenten más mujeres que otras, no dejan de ser biológicamente hombres. Yo te felicito y te invito pues a que siga, a que invites, perdón, al público a que vote por ti en la página de chat. Bueno, yo lo invito al público que den mi voto por mí, si quieren que yo soy una candidata, porque yo reúno a las paredes para ser una candidata, o tener la corona, o tener un puesto en mi chat, eso todo depende del público. Estamos a decir, las votaciones están abiertas. Tu candidata favorita, cada quien cree que su candidata puede votar. Y, ¿cómo te puedo decir? Yo no soy perfecta como todas, sabes, es un concurso de travestis, somos todas hombres, buscando más o menos la imagen de una mujer, ser una mujer. Hay mujeres de todo tipo, Thais, y tú eres una mujer, te ves como una mujer, representas a una mujer. Realmente te vamos a felicitar porque sabemos que tienes tu autoestima en el justo nivel y no te has llevado de las críticas. Las críticas pues a veces benefician, ya que sin proponerte lo te has convertido en el centro de atención de muchos. Y la noche final es que se va a demostrar quién puede obtener el título de Miss Cha 2010. Te vamos a felicitar y te agradecemos haber compartido con nosotros estos momentitos. Sí, pero a veces las críticas te hacen crecer, a veces las críticas te hacen crecer, porque con ellos tú aprendes. Porque muchas personas, no a veces no critican, sino quieren destruirte o hacerte sentir mal. A veces hay críticas y a veces hay consejos, pero tú quieres lo mejor y de eso tú sacas lo mejor, lo que tú crees que sea lo mejor. Muchas buenas noches y gracias. Gracias.